de publicar América hace 18 minutos en su cuenta oficial de Twitter. En previsión a los festejos del partido de celebración del centenario, los festejos del partido, ok, el club con sus aficionados solicitó al señor Jorge D'Alessio que escribiera, compusiera y produjera una obra por encargo que celebraba los 100 años de grandeza del Club de Fútbol América. Si bien la obra musical es una obra original, ha causado algunas molestias. Por lo que esta canción no volverá a ser.